Y cambiando de información, fíjese, las mujeres no pedimos más, pero con poco pedimos menos. Luchamos por la igualdad y por eso decimos que hay un susurro que va por todo el país que dice el tiempo de las mujeres. Esto que le acabo de mencionar lo dijo de manera textual y lo afirmó la doctora Claudia Sheinbaum. Durante las asambleas informativas en el Estado de México, ya rumbo al proceso de definición de la coordinación de la defensa de la transformación de Morena frente a militantes y simpatizantes de Valle de Chalco. Ahí Sheinbaum Pardo cerró su séptimo día de actividades por toda la República Mexicana, asegurando que la continuidad de la 4T es una pieza fundamental para poder seguir avanzando a favor de la igualdad constantiva, con la cual se garantiza que hombres, que mujeres puedan gozar de una vida plena, feliz, en la que todos tengan las mismas oportunidades. Al arranque de su asamblea informativa fue recibida con una ceremonia tradicional con copal de los pueblos originarios de toda esta región. Y por eso el que las mujeres estemos en puestos públicos ayuda, ayuda a que se conozca que las mujeres tenemos derecho a estar en todos los espacios y que somos personas y que somos personas y que nos merecemos igualdad. Así que siempre lo digo, hoy en México la transformación también tiene rostro de mujer. Fíjense, aquí en el Estado de México ¿quién ganó? Una mujer. Ya son 10 mujeres electas gobernadoras, más que en toda la historia del país. Hay una mujer en el Banco de México, en la Secretaría de Seguridad Pública, hoy hay una mujer joven en la Secretaría de Gobernación. La mitad del gabinete del presidente son mujeres y claro que podemos las mujeres. Por eso siempre hay que decir que las mujeres gobernamos para hombres, para mujeres, sin distinción de credo, sin distinción de nada, porque gobernamos para todos. Bueno, hay parte del trabajo que se realizó durante el fin de semana que realizó la doctora Claudia Chemam. Y por cierto, más adelante vamos a platicar de todas estas asambleas, de este acercamiento que ha tenido con militantes, con simpatizantes y bueno, ¿qué va a seguir en los próximos días?